Estudio, cada venezolano que aterriza aquí en Venezuela y que yo lo veo en redes, que lo publica, apenas yo veo que está Maiketía, ya lo llamamos. Y así pasó con Cintia Lander, me enteré, ella aterrizó y ya la estábamos llamando. Cintia Lander, animadora, modelo, actriz venezolana y Miss Venezuela 2001, está con nosotros aquí en Chili Radio. ¿Cómo estás, Cintia? Bienvenida, estoy emocionada de tenerte aquí en la cabina. No sabes la emoción que tengo yo de estar aquí contigo y que cuando me llamaron, es así como que... O sea, vuelan las guacamayas, ves la bandera y te llamas Shirley. O sea, es como ¡guau! Todo lo venezolano me llamó y lo importante en nuestra vida, ¿no? Qué rico es volver a casa, qué delicia es poder decir, estoy en mi hogar. Sí, eso es maravilloso y mira que esa emoción de todos los que han, bueno, nos han venido a visitar o se han quedado o definitivamente de eso vamos a hablar, o han hecho, digamos, una parada por aquí, bien sea laboral, dicen eso, ¿no? Qué rico es regresar a casa, ¿no? Y pregúntate cómo has vivido tú este regreso, ¿no? Mira, ha sido bellísimo, muy emocionante, de muchísimo dolor al mismo tiempo, porque yo me fui hace dos años y medio, en un momento muy difícil para la familia, en un momento en donde, bueno, a todos nos modificó el COVID, ¿no? A todos fue, para todos fue dificilísimo poder vivir las pérdidas humanas, lo que nos cambió, la dinámica, las costumbres, todo lo que nosotros hacíamos con... A ver, sí, porque está... Me están despojando de mi posición. Claro, para que esté como... Ojo, el celular se lo puede dejar, por favor. No, no, tranquilo, ya me robaron. No, gracias, en verdad, porque lo tenía todo encima, así que muchísimas gracias a nuestra producción, que además ha sido súper atenta y de muy buena profesión. Tan bella. Así que muchísimas gracias. Tan bella, me decías que el COVID modificó... Nos modificó a todos, y yo estaba en un momento en donde estaba dándole clases a los niños, yo tenía uno aprendiendo a agarrar el lápiz y el otro aprendiendo a leer, y las clases eran dentro de casa, a través de Zoom y de todas las aplicaciones estas que en ese momento nos ayudaron muchísimo, pero al mismo tiempo, yo decía, acuérdate que nosotros tuvimos en Shirley TV una entrevista en donde yo te decía que yo tengo déficit de atención. Yo decía, todas mis lagunas y todos mis huecos, yo se las voy a traspasar a mis hijos, y yo decía, wow, eso es precisamente lo que no quiero que pase. Entonces me tuve que educar yo para poder educar a mis hijos, tratar de cubrir esas lagunas, tratar de blindarme para no pasarle a mis hijos cualquier huequito, cualquier deficiencia que yo tuviese. Entonces fue bien complicado, al mismo tiempo le di herramientas a mis hijos para que pudieran salir adelante, y en ese momento el papá de mis hijos me dice, mira, vamos a vacunarnos contra el COVID allá en Miami. Nosotros teníamos un apartamento, tenemos un apartamentico que en aquel momento era vacacional, se alquilaba y estaba, tú sabes, era como un bien que teníamos allá. Y dijo, mira, si tenemos esta oportunidad, ¿por qué no aprovecharla? Vamos a vacunarnos, vacunar a los niños. Y dije, bueno, pues sí, cuando llegué allá había colegio, los niños iban al colegio, mis niños nacieron allá, son venezolanos porque son hijos de sus dos padres venezolanos, pero en ese momento la verdad es que no me pareció descabellado, yo dije, yo como que yo los quiero meter, que aprendan en esta temporada a hablar inglés, que aprendan a tener contacto con el país en el que nacieron también. Y una cosa nos fue llevando a la otra, después dije, yo no quisiera volver a hacer a mis hijos atravesar por una mudanza tan dura, fue muy difícil dejar al país, dejar Venezuela y tomar esa decisión. El papá de mis hijos vendió nuestra casa, ver cómo se llevaban las cosas de casa y cómo sacaban todo sin que yo estuviera aquí fue muy doloroso para todos. La separación con papá también fue muy duro para los niños. Entonces volver a pasar como que todo ese tránsito yo creo que va a ser algo complicado. ¿Y te has adaptado allá? Mira, uno dice que no, que uno nunca se va a adaptar a no estar en casa, uno nunca va a tener esas cosas. O sea, tú llegas acá y dices, ¡ah! Esta es mi casa. Esta es mi casa. O sea, me tratan como que yo pertenezco a este lugar. Allá no, allá eres un número más, allá eres un ciudadano más. Y bueno, no hay ese cariño, no hay ese reconocimiento, no hay esa hermandad. Con los propios venezolanos sí, pero de resto, pues no. De hecho, he descubierto que amo hasta nuestro idioma. Amo nuestra pronunciación. Oye, mi bendito, que tú sabes que hablarla así, con la L. Y tú dices, los niños de repente me dicen, oye mamá, llámame para atrás. Y tú dices, ¡no! Vamos a hablar bien. Pronúnciame bien las palabras. Vamos a volver a nuestro... Ahora, esta es la cintia mamá, ¿no? Porque fíjate que tú tomas esas decisiones por tus hijos. Y tú dices algo que es bien importante. Bueno, tú tienes déficit de atención. Una situación como esa que tú tienes que convertirte en mamá y maestra es un reto mucho más complejo que para otra persona. Porque, bueno, tú tenías y tienes tus propias lagunas. Como tú dices, tengo que aprender a concentrarme, tengo cosas que yo no sé, que no aprendí por estas razones. Y ahora tengo que educar a mis hijos. Pero, ¿qué pasa con la cintia profesional? Tú te fuiste, ¿no? En el momento más grande, sí. Te fuiste en el momento de tu vuelta, que la trabajaste, que realmente querías volver. Incluso llegaste a animar el Miss Venezuela. Estabas en un buen momento profesional, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con esa cintia allá? Mira, fue muy doloroso también, ¿no? Ha sido un año... O sea, han sido tiempos de muchas pérdidas, pero mucha ganancia interna, ¿no? Mucha pérdida externa. Y siento que de alguna manera me he deslastrado de muchas cosas afuera. Han pasado muchas cosas, no solo en la profesional, sino en la personal y en la salud. Yo, en ese momento del Miss Venezuela, estaba con las campañas publicitarias con Jove, Arte y Decoración. O sea, estábamos muy bien en el momento en el que nos vamos y yo allá decido quedarme. Y busqué trabajo en muchos lugares. Estuve asesorando a la gente de EBTV a conseguir Chica al Día porque todavía no tenía yo mi residencia. Por lo tanto, no podía trabajar legalmente, no podía hacer nada. Y, por supuesto, ilegal era algo que yo no quería hacer. Entonces, lo que hice fue una asesoría. Les dije, mira, vamos a hacer un casting televisado en donde busquemos a la chica de Chica al Día y podamos disfrutar con distintas animadoras que estén allí y las ves en vivo, interactuar conmigo y con los invitados. Y así tú puedes medir cuál es la chica que más sirve para este target, para este programa. Lo hicimos durante, creo que fueron 12 semanas y al final agarraron a Gaby Vergara. Después de eso quedaron con la promesa de que en lo que yo tuviera los papeles iba a tener algún espacio. Ellos estaban muy entusiasmados y después todo se enfrío. Igual me pasa con TVB, Felices, estuve haciendo distintas suplencias a Vero Raskin. Igual no hay, no se puede, todo es complicado. Están copados, no hay el presupuesto. Y esa es la verdadera razón, creo, no hay el presupuesto para asumir a un integrante más. Después, las cadenas como Univisión y Telemundo, pues mi acento venezolano quizás no sea el que más están buscando o quizás lo que tienes que asumir para poder estar allí tampoco es lo que están buscando. Además, yo soy una rubia que parece gringa, pero soy latina. Entonces no soy latina, pero tampoco soy gringa. O sea, es complicadísimo. No tengo la voluminicidad tampoco, no soy voluptuosa como para decir, ok, es un cuerpo latino, pero es rubia. Entonces encajar me ha costado muchísimo, muchísimo. Entonces decidí, mira, yo creo que hay que reinventarse de todas maneras. Hay que buscar otros caminos. Hay que entender que, bueno, que quizás también podemos servir en otros aspectos. La fotografía siempre me ha llamado muchísimo la atención y creo que la onda va a ser un poquito la fotografía. En eso estás, digamos, en la parte de reinventarte. De reinventarme. Es muy duro, ¿no? Es muy duro porque muchos pasan por este proceso. Bueno, aquí en Venezuela, tú llegas para acá, eres Cintia Grande. Miss Venezuela 2001, más todo el trayecto que has tenido como animadora, como modelo. Llegas allá y, como dices, bueno, soy una más, ¿no? Y trabajar eso es difícil. Muy, muy difícil, muy difícil. Y, bueno, sí, dentro de los venezolanos y el Miss Venezuela abre muchas puertas. Me recuerdan de Puerto Rico. Hubo una vez un grupo de puertorriqueños que me dijeron, no puedes ser. Claro, tú eres Cintia Lander, la que estuvo en el Miss Universo 2002 en Puerto Rico. O sea, los puertorriqueños te abren las puertas. La gente que es fanática de los concursos de belleza está, pues, fascinada de que estés allí. Pero ya, ¿no? Y la verdad es que uno no come de la fama. Uno no come, o sea, uno se emociona y se alimenta el cariño y el ego también. Pero tú no comes de eso. Entonces, hay que buscar otras herramientas, hay que sacar adelante otras cosas. Y eso es un golpe durísimo al ego, ¿no? O mejor dicho, vamos a no decir golpe, sino vamos a decir una elección importante. Porque te tienes que deslastrar de todo eso. Entonces, este año ha sido de quitarse de encima muchas chaquetas que ya no quedaban, ¿no? Es el ego, es el apego. El apego a lo material, el apego a tu país, el apego a tu tierra, el apego a lo que tienes. Y en realidad, cuando te vas desnudando de esa manera, te das cuenta que tú no eres lo que tienes. Tú no eres ni siquiera tu historia. Tú eres lo que haces en las circunstancias que te tocan. Entonces, salir adelante es buscar reinventarse a cada minuto. Es cuando definitivamente entiendes que la vida es mucho más que lo que fuiste. ¿Cuánto tiempo te tomó en llegar a esta conclusión, estando afuera? Estando afuera, sí. ¿Pero estando afuera? ¿Cuánto tiempo? Mira, yo creo que inmediatamente. Porque fueron un golpe tras otro muy duro. Bueno, de hecho, yo creo que todo esto también hizo que mi salud se viera muy afectada. Yo acabo de salir de una operación de columna gravísima. Yo tenía, hace cinco años, me diagnosticaron aquí en Venezuela la primera crisis de una hernia lumbar, o sea, una hernia discal entre la lumbar 1, no, la lumbar 5 y la sacro 1. Y tuve mi primera crisis, me hospitalizaron, estuve gravísima un tiempito, pero me dijeron, mira, esto es de operación, esto es grave, pero tienes 36 años, no te queremos operar de esta manera, porque hay riesgo de que podamos tocar alguna vértebra, algún nervio, y que es paralítica. Entonces, mira, vamos a esperar, cuando tengas la décima crisis, decidimos qué hacer. Total es que yo me empecé a sentir mejor, hice mis terapias, hice mi recuperación, y bueno, el tiempo pasó, pandemia, no sé qué, a mí se me olvidó que yo tenía eso, estaba bien, y me voy para los Estados Unidos. Una mujer deportista, o sea, yo hago, yo hacía pádel, me iba, pádel no el que estaba de moda aquí, sino pádel board con la tabla, me iba remando hasta una isla que está frente a mi casa, que todas las mañanas dejaba a los niñitos en el colegio, iba a la isla y después me iba a trabajar. Imagínate tú el nivel de, son 900 metros remando. O agarraba la bicicleta y me iba 15 kilómetros hasta Miami Beach y volví a regresar. Es decir, yo hacía muchísimo ejercicio. Un día me empiezo a sentir mal, me empiezo a sentir mal, me duele la hernia, había tenido un esguince, me caí en uno de estos parques de trampolines con los niños, y pisé mal, y me esguince el pie. A raíz del esguince, empiezo a compensar la posición del cuerpo, y me empieza a doler la columna. Es la hernia, la hernia, la hernia. Bueno, tratamiento, fisioterapia, etcétera, y nada funcionaba. Pues resulta que me acuesto y digo, bueno, si yo me tengo que operar, me voy a operar en mi país. Porque ahí sí que es verdad que los médicos de tu país son los médicos de tu país, y sentirte cuidada por tu familia o por tu gente no tiene precio. Es una forma, el trato del médico aquí es distinto al médico de allá. Además, vamos a ser cien por ciento honestos, no estaba asegurada ya, porque estamos empezando, es muchísimo lo que significa comenzar a entender el sistema, volver a adaptarse a un nuevo lugar, y no estaba asegurada. Entonces, una operación allá de columna, te podrás imaginar que yo decía, bueno, tendré que vender el apartamento para poder pasar. No, no lo vamos a hacer. Entonces yo decía, bueno, me acuesto a esperar que esta inflamación baje para venirme a Venezuela. Bueno, estoy trabajando en una reunión de Zoom, y tengo la computadora en las piernas, pero no quería que se dieran cuenta que yo estaba en la cama. Estoy hablando, y me viene un estornudo. Y la primera reacción inconsciente que uno hace es torcer el cuerpo, voltearse a un lado, y me tapé el estornudo. Lo que hizo que esa presión reventara la hernia que tenía dos centímetros. Al derramarse el líquido medular, colapsé. Porque él, y además me quedé acostada. Todo ese líquido se endureció. Imagínate que agarráramos una vela, y la ponemos en una ponchera de agua con hielo, y se endurece. Igual pasó. Se endureció todo el líquido medular. Y entonces esos picos comenzaron a cortarme los nervios. Yo empecé a dejar de sentir las piernas del ombligo hacia abajo. No sentía los dedos de los pies, ni las piernas, ni la sensación. Sí, qué susto. No controlaba nada. Ya no podía ir al baño, ya no podía caminar, ya no podía hacer absolutamente nada. Y en ese momento, bueno, y el dolor del ciático, del nervio ciático, que fue terrible. Yo tengo una tía que se llama Ana María Ríos, una doctora, médico, psiquiatra, especialista. La conozco, por favor, Ana María. Especialista en anorexia, bulimia, déficit de atención. ¿Quién me diagnostica con el déficit de atención cuando tenía 7 años? Mi tía me dice, mira, yo me gradué con Luis Vargas, traumatólogo en Miami, un excelente traumatólogo. Ve con él a ver qué nos dice. Bloqueo del dolor, en fin, un montón de cosas. Pero cuando ven mi radiografía me dicen, no, no, no. Tú no te vas para, ni siquiera te puedes ir para Venezuela. Yo no podía sentarme. Llegué un momento en el que ya yo no podía mover la cervical. Comía sopitas con pitillos, acostaba. Era un desastre. Total es que me llevan con otro médico. Y este otro médico entonces me dice, mira, tú no te vas para Venezuela, no te vas ni siquiera para tu casa. Esto es de emergencia, esto es para operarte ya. Y yo me vindo a llorar, yo no tengo seguro. ¿Cómo yo voy a asumir esto? O sea, me dice, vamos a ver qué hacemos. Total es que... Y ahí estás sola. Tú estás... Mi mamá. Mi mamá, mis hijos y yo. El papá de los niños vuela corriendo. Llegó esa misma noche y me meten en emergencia y me ponen, claro, yo soy una mujer muy sana toda la vida, en lo que me entra la morfina, se dan cuenta que soy alérgica y me tienen que poner un montón de cosas para revertir el efecto de la morfina. Y en fin, ponen la operación no para ese mismo momento, sino para las cuatro de la tarde del día siguiente, para dejar que la sangre se limpie un poco. Y a las cuatro y media entró al quirófano hasta las seis. ¿Y hasta el sol de hoy pudiste caminar? Bueno, fue hermosísimo porque a las cuatro de la mañana llega el doctor, vamos, párate. Y yo digo, no, yo no puedo. Ya en un segundo los dolores eran muy fuertes. O sea, es el dolor más grande que yo he sentido en mi vida. De verdad. Y me dejaron dormir como hasta las seis y algo. A las seis de la mañana viene mi enfermero, me levanta y me dice, vamos a dar los primeros pasos. Después de tres meses sin caminar. Me paran y, bueno, el mareo, los mareos fueron muy fuertes, pero me estabilizan y empiezo a caminar. Tengo un vidrio allá muy lejos y veo el sol que está saliendo con unos rayos bellísimos y me he ido a llorar. Y digo, wow, todo lo que he perdido y todo lo que he podido perder aún más. Cuando te das cuenta, porque yo venía llorando, mi casa, mi vida, mi país, mis pertenencias, todo lo que se llevaron, lo que se acabó, lo que se llevó el COVID, la gente que no pude abrazar, Mientras tengamos salud, tenemos todo. Es correcto. Definitivamente. En ese pensamiento dije, wow, qué increíble todo esto. Y casi caigo de rodillas y me volteo y le digo a mi enfermero que me agarra, le digo, ¿cómo te llamas tú? Y me dice, Lázaro, es bíblico. Anda y ve. Párate y anda, ¿no? Mira, Dios existe. Dios está con nosotros. Cintia, estar en esta situación que me estás contando, en un país sola, estabas con tus hijos, estaba tu mamá, el papá de los chamos, estaba aquí en Venezuela, ¿no? Tú te ves en esta situación, digamos, sola. Esto lo pasa a muchísima gente. Sí, cómo no. Definitivamente es algo muy duro, ¿no? ¿Qué lecciones te quedan de esto en lo personal, no? Mira, en primer lugar, no somos más que la experiencia que estamos viviendo, ¿no? No somos nada. La naturaleza es inmensa. Y la vida lo es todo. La salud lo es todo. Vivir cada momento con amor. Amar a los que tienes la posibilidad de abrazar en el momento que puedas. Abrásalos. Ámalos. Hagamos el bien. ¿Qué tan difícil puede ser amar? Simplemente eso, amar. Hacer el bien. Procurar el bienestar, no solamente de tus familiares, sino de todo el mundo, del vecino, del que se te atravesó, que quizás tiene un día malo, y tú puedes cambiarle el semblante al otro. Es decir, todo parte por uno. Es uno el que está incómodo, mal, y reacciona con la actitud del otro. Entonces, dejar que todo resbale. Dejar que todo pasa. O sea, en realidad, no somos más que lo que actuamos bajo las circunstancias que tenemos. Entonces, tomar con conciencia la decisión de ser mejores seres humanos a cada minuto. Y cuando te deslastraste de todo, bueno, soy Miss Venezuela 2001, modelo, actriz. Bueno, ¿qué cintia es la que quedó? Ahí estamos en eso. No lo sé. Quizás. Estamos en la búsqueda. A ver, llegué a los 40 también, ¿no? Te ves estupenda. Gracias. Cuando me estabas contando lo de la hernia, decí, bueno, es que qué edad tendrá Cintia, tendrá 40, porque a los 40 empezamos. Sí, claro. Y la previsión, a mis hijos me ponen las cosas aquí y le digo ya, vamos al cinturón. Pero tú sabes, Cintia, a mí de tu historia, a mí lo que me llama la atención, cuando yo te vi animando el Miss Venezuela, y después de conocer que tú tienes déficit de atención, que es algo real, que te acompaña, tú dices, wow, qué increíble cuando la gente se propone hacer algo, porque tú necesitas una capacidad para concentrarte en el Miss Venezuela. Estamos en vivo. Que, oye, realmente creo que tú eres una mujer que, bueno, que ha sido perseverante, constante, y que ha luchado contra sus demonios, ¿no? Sí. Duros. Los he agarrado. Bueno, esa es otra de las lecciones importantes, ¿no? La conciencia de quiénes somos es precisamente cuando tú logras ver, primero, tus mediocridades. ¿A dónde fallas? ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus oscuridades? ¿Qué es eso a lo que más le temes? Y agarrar esos demonios por los cachos, verlo a la cara y decir, ok, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo puedo mejorar esto? Y es una constante evolución. Es decir, tenemos que seguir procurando educarnos, cambiarnos hacia el bien, todo el tiempo, profesionalmente hablando, en tu educación personal, con cursos, sigue alimentándote. Que todo lo que brindes a tu propio ser en enriquecimiento personal, emocional, psicológico, mental, profesional, esto es más, suma, suma, suma. Y ese cúmulo de esas sumas, pues hace quién eres, ¿no? En ese momento estoy. Bueno, Cintia, espero que te encuentres pronto, ¿no? La Cintia de los 40 años, hermosa, ¿cómo está? Bueno, vamos a ver, porque con esta operación, esta operación fue en diciembre, ¿no? Me he engordado 11 kilos. Tú estabas en ese proceso también cuando te fuiste, porque tú habías bajado muchísimo de peso. Muchísimo, estaba flaquísima, super fit, y me he engordado 11 kilos, primera vez que tengo donut en el ombligo. Bueno, pero... Es decir, pero mira, quizás ahora sí consigo trabajo en Miami, porque ahora sí tengo carnita. Claro, tienes ahí sabor, pues. Vamos a ver qué pasa. Cintia, bueno, me han quedado tantos temas, me encanta la vida de Cintia, es espectacular, pero bueno, este tema es la Cintia que regresó, la que está de visita en Venezuela, ¿y cuánto tiempo te quedas aquí en el país? Mira, tengo que cerrar la casa de mamá que se está vendiendo, era la casa de mis abuelos y de mi madre, y se está vendiendo la casa, el que la quiera comprar, está publicada en Instagram, ya les voy a poner todos los datos. Aprovecha. Vamos a vender la casa, y hay que sacar todo lo que sobró de mi casa, está ahí en depósitos, todo lo de mi mamá y lo de mis tías. O sea que tienes trabajo. Así que hay mucho trabajo, hay que sacar cajas, vender, hay ventas, hay donaciones, hay el que quiera que se comunique conmigo, porque hay mucho que dar. Bueno, Cintia está aquí, un rato en el país, y bienvenida siempre a tu casa. Muchísimas gracias. Un beso para ti, Cintia. Ocho y tres, vamos a hacerlo.